Hola, soy Melissa Moller de López y esto es Círculo de Oro 2015. Hola, soy Gabriela Rodríguez y esto es Círculo de Oro 2015. Hola, soy Michelle Mata y esto es Círculo de Oro 2015. Hola, soy Rosa Claudia Rodríguez y esto es Círculo de Oro 2015. Hola, soy Silvia Elena Davila y esto es Círculo de Oro 2015. Hola, soy Sofía Denigris y esto es Círculo de Oro 2015. Hola, soy Mario Chapa y esto es Círculo de Oro 2015. Nos vemos. Soy Esteban Vera y esto es Círculo de Oro 2015. Hola, soy Adriana Vargas Ramos y esto es Círculo de Oro 2015. Bye. ¡Suscríbete!